Madonna ha sido desde los años 80 un símbolo musical, de moda, ideologías y provocación. La cantante femenina con el mayor número de discos y shows más vendidos de todos los tiempos se mantiene activa en la tercera edad y le otorga un nuevo significado a las seis décadas, sale con hombres tres décadas menores, mantiene una figura que envidían muchas mujeres de 30 y sigue de gira. Tras ser excomulgada y marcar para siempre su beso lésbico con Britney Spears, su carrera aún da para mucho, puesto para un nuevo disco. Desde junio pasado trabaja en el sucesor de Rebel Heart, aquí seis puntos clave de la siempre camaleónica chica material. 1. Guión Todo un icono Madonna, quien entró en la cultura pop al mismo tiempo que MTV, representa el culto a la juventud como pocas artistas lo han hecho, y mientras otras se han reinventado o han protagonizado retornos nostálgicos. 2. La reina del pop nunca ha pasado más de cuatro años sin un álbum desde 1983. Ha influido en artistas más jóvenes, como Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna, entre muchas más. 2. Guión Defensora de las causas Madonna ha ido construyendo a lo largo de toda su carrera un empoderamiento de la mujer y de la libertad sexual. El año pasado, dio un feroz discurso en la marcha de las mujeres al día siguiente de la investidura del presidente Donald Trump, y aseguró que las mujeres no aceptarán esta nueva era de la tiranía. 3. Guión Faceta Maternal Pesa que ha tenido diferencias con Rocco Reichi, su segundo hijo biológico, cuando éste estaba en plena adolescencia, lograron arreglar sus diferencias y también impulsa los sueños de Lourdes León, su hija mayor. Madonna además adoptó cuatro niños de Malawi, David, Mercy y las gemelas Esther y Estela. 4. Guión Mujer Altruista al Artista, que el año pasado se mudó a Lisboa, donde uno de sus hijos asiste a una academia juvenil de fútbol, alienta a sus fans para que en su sexagésimo cumpleaños hagan donaciones a su obra de caridad para niños en Malawi. Ella suele hacer visitas de apoyo a los niños más necesitados, de ahí que decidió adoptar. 5. Guión Galanes Menores Madonna suele romancear con hombres muchísimo menores. La atención que genera contrasta con la calma social hacia hombres mayores que están con jovencitas, como Milla Gribble y Joel, la exnovia de una de sus antiguos amantes, el modelo Jesús Luz, la tildó de vieja ridícula y recibió burlas en redes sociales cuando besó a Drake en Coguchela. Actualmente su galán es el modelo Kevin Sampaio, en la foto, 6. Guión Envejecer es pecado Madonna ha enfrentado duros comentarios que se han intensificado con los años. Los tabloides critican que siga siendo asada en el escenario y tienen una obsesión con sus manos, pero ella mantiene una asitud divertida, como en su carpo hoy karaoke. En 2016, cuando fue premida por la revista Billboard, dijo que la sociedad permitía a las mujeres ser lindas y sexys pero no ventilar sus opiniones, ni sus fantasías sexuales, y finalmente, no envejezcas. Porque envejecer es un pecado. Serás criticada, serás vilipendiada, y definitivamente no pasarán tu canción en la radio, expuso. Te puede interesar, fotos. Confirma beso que Belinda ya tiene novio y ella enfurece. Lo del momento, videos. ¿Qué cantaba Arisa Franklin? Conoce su legado así murió Fabio de UF, revelan los detalles de su muerte precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!